La cocina de alta tecnología es una gran idea características. El popular estilo de cocina ITEC es fácil de confundir con el minimalismo. El motivo moderno high-tech se caracteriza por el cristal, el plástico y el metal. El resplandor gris del acero cromado en el diseño interior de la cocina al estilo ITEC es su principal ventaja. Pero no es necesario decorar el espacio de un carácter estrictamente minimalista. Permita acentos chillones, colores vistosos y muebles inusuales. Estilo popular de la cocina ITEC es fácil de confundir con el minimalismo. Especialmente afortunados fans de tonos oscuros y negros. Aquí esta gamma será muy útil. Pero no se olvide en interiores negros para utilizar un mayor número de accesorios de iluminación. Especialmente los amantes de los tonos negros y oscuros. Aquí este gamma será muy útil. Ver también diseño de una pequeña cocina salón de 30 metros cuadrados con ejemplos de fotos colores en el interior. La paleta de colores determina un aspecto tan importante como el confort del espacio de la cocina. Además, la paleta de colores establece el estado de ánimo general de los visitantes de la cocina. No a todos los miembros de la familia les gustará un tono negro. Algunos prefieren colores claros y brillantes. Este tipo de diseños son fáciles de conseguir cuando una cocina de alta tecnología se termina cumpliendo todas las normas. Y esto es a lo que hay que prestar atención al elegir la paleta de colores. La paleta de colores determina un aspecto tan importante como la comodidad de estancia en el espacio de la cocina. 1. La luminosidad natural del espacio. Si en la habitación predomina la sombra, los colores oscuros deben utilizarse con precaución. Estas soluciones, si se realizan, deben contar con un número suficiente de lámparas, bombillas y candelabros. Pero para habitaciones luminosas, cualquier tono servirá, tanto negro como brillante, naranja, lechuga y otros. Si en la habitación predomina la sombra, entonces utiliza los colores oscuros con precaución. 2. La presencia de una sala de estar combinada con el espacio de la cocina. Esto impone un requisito para el diseño general de estas dos habitaciones. Es necesario combinar las paletas de colores de manera competente, por lo que el diseño conjunto resultó tener una sala de estar combinada con un espacio de cocina. 3. Preferencias de los ocupantes. Cada personalidad se ve afectada de forma diferente por la elección del color. En general, la paleta es una expresión de su mundo interior, sus aspiraciones, sus objetivos y su estado de ánimo general. Por tanto, decore el espacio de su cocina solo con tonos que le resulten agradables. Pida información sobre cada color concreto. Es posible encontrar la característica del más adecuado para usted. Cada personalidad se ve afectada de forma diferente por la elección del color. En general, la paleta es una expresión de tu mundo interior, aspiraciones, objetivos y estado de ánimo general. 4. Ten en cuenta la posibilidad de zonificar visualmente el espacio. Si piensas dividir el espacio con la ayuda de diferentes tonos, ten en cuenta la iluminación natural, así como el brillo de las lámparas. Si planeas dividir el espacio con la ayuda de diferentes tonos, ten en cuenta la iluminación natural, así como la luminosidad de las luminarias. 5. Si está renovando una cocina ya existente, y no desea cambiar radicalmente los acabados del suelo y las paredes, decida la paleta de los nuevos elementos con los ya existentes. 6. Dibuja un boceto en el que reflejes todos los tonos de muebles, paredes y otros elementos. Con este método visualizarás tu futuro interior. 7. Dibuja un croquis en el que reflejes todos los tonos de muebles, paredes y otros elementos. Con la ayuda de este método representarás visualmente el futuro interior. El último punto es especialmente bueno si el boceto se realiza en perspectiva. Ver también diseño de cocinas en estilo loft, interiores en la mejor tradición de los promotores americanos material de acabado. Hay muchos materiales de acabado. Algunos son familiares, mientras que otros son toda una expresión de exclusividad y extravagancia. El diseño de cocinas en estilo de alta tecnología se refiere a la segunda opción. Aquí puede utilizar materiales de acabado completamente diferentes. He aquí lo que encajará. Metal, madera, plástico, vidrio, polímeros, productos de resina epoxi. La madera natural cuesta mucho dinero, pero con el desarrollo de la tecnología, han aparecido sus sustitutos naturales. Entre los más populares están, aglomerado laminado, LDF, tablero laminado de partículas finas, MDF, madera contrachapada. El uso de madera contrachapada no siempre está justificado. Esto es especialmente cierto en habitaciones húmedas. Las láminas encoladas se despegan con el tiempo, lo que expone la construcción a la destrucción. El MDF y el aglomerado son sustitutos ideales. Están laminados, lo que confiere a la superficie diferentes texturas y tonalidades. Como capa superior se utilizan tanto capas de madera natural, chapa, como composiciones artificiales de papel kraft y plástico. El cristal y el metal son los verdaderos materiales de acabado del estilo ITEC moderno. Los interiores acabados con el uso de tales materiales causan admiración. Una mesa de comedor con tablero de cristal tiene un aspecto precioso. La estructura es de acero cromado. Vea también el diseño de la cocina de estilo provenzal, y sus características distintivas diseño de techos. Una tendencia de moda determinar el espacio de la cocina es un techo decorativo. Se realiza de maneras completamente diferentes. Puede ser como una composición arquitectónica de varios niveles, hecho con el uso de láminas de cartón yeso, y simplemente superficie pintada. El techo decorativo es una tendencia de moda para el acabado del espacio de la cocina. Una composición de pladura enmarcada con focos queda preciosa. Además, en el nicho entre la pared y el techo, se instala una tira de LED. Esta solución aporta ligereza. Utiliza diferentes temperaturas de color al elegir las lámparas. En la tienda hay tanto lámparas de resplandor cálido como frío. Para las cocinas hi-tech, es más adecuada una temperatura de luz alta, luz azul. Para las cocinas hi-tech, es más adecuada una temperatura luminosa alta, resplandor azul. Una intensidad suave es mejor para lugares especiales, como la mesa del comedor. Hay a la venta papeles pintados especiales para techos con todo tipo de motivos. Una solución así aportará creatividad a su cocina. También hay paneles de plástico con dibujos, incluso paisajes naturales. Para una cocina-salón al estilo de alta tecnología, lo ideal son motivos negros o grises sobre fondo blanco o beige. Los motivos pueden repetir los contornos de plantas silvestres o dibujos intrincados. La elección depende de las preferencias de los propietarios, así como del diseño general del interior. Para la cocina-salón de estilo hi-tech, los motivos negros o grises sobre fondo blanco o beige son ideales. Ver también diseño de cocinas con ventana, técnicas originales y soluciones racionales paredes y suelo. En este acabado moderno, lo mejor es que las paredes sean de un color monocromo. Esto dará la oportunidad de acentuar el juego de cocina, el patrón del techo o electrodomésticos inusuales. En algunos casos, el acabado de las paredes es a la vez un hermoso acento. Se hace con la ayuda de inserciones con textura como paneles de plástico. Inserciones de aspecto original cerca de la zona de comedor. En algunos casos, la decoración de las paredes es a la vez un bello acento. Los expertos en el campo del arte del diseño aconsejan aplicar tal acabado como una continuación de la mesa de comedor con una transición a la pared. Los suelos para hi-tech son de baldosas de cerámica. Paleta de colores, del blanco al negro. La elección es amplia. El criterio principal para la tonalidad aquí es la grisura. Las paletas brillantes y frescas no encajan aquí. La solución estándar en forma de baldosas blancas y negras, en damero, es una gran solución. El suelo de hi-tech es de baldosas de cerámica. La paleta de colores, del blanco al negro. Véase también, elegir un diseño para la cocina. No deje de leer este artículo. Muebles. La elección empieza por el mueble de cocina. Este elemento cumplirá fácilmente el acento sobre sí mismo. Normalmente se hace así. Por ejemplo, los frentes rojos brillantes de los armarios inferiores y superiores, fabricados con un moderno sustituto de la madera. MDF, acabados con plástico de alta calidad, expresarán a la perfección su inusual mundo interior. La elección empieza por el mueble de cocina. Este elemento cumplirá fácilmente el acento por sí mismo. No es necesario ceñirse a la forma rectilínea rectangular estándar de los armarios. High-tech implica motivos inusuales y cósmicos. Esto puede reflejarse en el abombamiento de las fachadas del juego de cocina, las esquinas afiladas y las formas inusuales de las puertas de los armarios. No es necesario ceñirse a la forma rectilínea rectangular estándar de los armarios. La encimera de resina epoxi encajará perfectamente en esta composición. Gracias a la estructura única de este polímero de acabado, se obtiene un producto refinados, sofisticados y muy poco habituales. El comedor está mejor amueblada con una mesa de metal con tapa de cristal. Si usted compra un producto de este tipo, prestar atención al espesor del vidrio. Cuanto más gruesa, la más bella y mejor, así como más fuerte. Un tablero de resina epoxi encajará perfectamente en esta composición. Cuando se trata de la cocina-salón, es necesario comprar un sofá tapizado con sillones. Puede prescindir de estos últimos si piensa comprar un sofá tipo delfín. Se trata de un producto esquinero con capacidad para siete personas. También es capaz de desplegarse y convertirse en un cómodo lugar para dormir. Así podrás alojar fácilmente a invitados y familiares. Los muebles blandos cumplirán fácilmente la función de elemento acentuador. Para ello, se elige en un tono que contraste. Si estamos hablando de un auricular de color rojo brillante, el sofá, también, comprar un color tal. Pero no se olvide de diluir el contraste con otro tono. Para el rojo servirá bien gris, azul, blanco y beige. Cuando se trata de la sala de estar cocina, es necesario comprar un sofá tapizado con sillones. Se puede prescindir de este último, si usted planea comprar un sofá, tipo delfín. Ver también diseño de cocinas de 10 metros cuadrados, concepto, funcionalidad y ergonomía electrodomésticos. Los electrodomésticos son una buena manera de transformar la cocina-salón. Para high-tech no hay prohibiciones, por lo que los aparatos aquí será motivo muy inusual. Esto se aplica no solo a la paleta de tonos, sino también a las formas, texturas y tamaños. Para high-tech no hay tabúes, así que los electrodomésticos también tendrán un motivo muy inusual. Instala un frigorífico rojo. Busca un electrodoméstico con dibujos. Se venden por todas partes en las tiendas de electrodomésticos. Pueden ser líneas regulares, arcos o círculos. Si ya hay motivos en el techo o en la pared, el frigorífico debería tener otros similares para complementarlos. Instala un frigorífico rojo. Ver también las sutilezas del diseño de cocinas en blanco y negro, iluminación y decoración. Cuantas más fuentes de luz, mejor para toda la estancia. Esto se aplica tanto a los rayos naturales del sol como a las lámparas y apliques artificiales. Presta atención a la elección de la temperatura del color. Las zonas frías no deben solaparse con las cálidas, y viceversa. Instale focos en el interior de los armarios altos. Por la noche, este diseño tendrá un aspecto muy inusual. Cuantas más fuentes de luz, mejor para toda la habitación. No deben faltar los elementos decorativos. Quedan bien los relojes de pared brillantes, los cuadros en marcos luminosos y las figuras sobrenaturales de todo tipo de habitantes. Extraterrestres, si tiene hijos, no compres muchos elementos decorativos. La decoración puede expresarse en el exterior de los muebles, el mobiliario, así como en los tableros de las mesas y los delantales. Decor también se puede expresar en el exterior de los muebles, armarios, encimeras y delantal. Decor también se puede expresar en el interior de los muebles. Decor también se puede expresar en el interior de los muebles. Dis populárren de los muebles artes y materiales. Y también se puede expresar el evento de los muebles.